Muy bien, hace instante, un ratito nomás ante la pauta publicitaria, hablábamos del problema que habíamos estado comentando el día viernes con relación a la situación laboral de Donto, donde sus empleados habían entrado en una situación de paro por algunas anomalías en cuanto a algunos pagos prometidos que no se habían cumplido, y con ello hablábamos con Felipe Barrio. Pasó el fin de semana y hoy lunes queremos saber cuál es la situación actual porque tenemos comentario que ayer pasaron algunas cosas. Felipe, buen día, Jorge Lisetti te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Jorge, buen día a toda la audiencia. Bueno, acá estamos, Felipe, queremos saber un poco cómo se ha dado estas últimas horas la situación laboral de ahí, de la empresa Donto, en referencia a los empleados. Bueno, te comento, de que el viernes habíamos tomado la medida de fuerza por el hecho de que no pagaban ahí en alto y los rotativos que nos estaban adeudando. Bueno, el día sábado nos encontramos que hicieron un depósito en parte, no cumplieron la totalidad del pago nuevamente. No obstante eso, seguimos con la medida y nos encontramos, le digo, que en el día domingo a las cero horas de anoche, entraron en forma mafiosa un coche acá, Volkswagen Bora, con patente 380, vidrio polarizado, con anuencia de la empresa, y entraron, y había siete compañeros refugiándose debajo de una galería por la lluvia, y se encontraron que esta gente sacaron dos camiones que estaban acá adentro porque tenían que sacarlo, llevarlo para hoy no sé dónde, pero si bien eran gente también de la empresa, hubo dos personas que no conocemos que yo no estaba presente porque yo estaba en mi casa, durmiendo en ese momento, pero los muchachos estaban igual, te dicen, que entraron y dijeron que tenían que sacarse o sí, lo llevaron, no saben si eran policía o gente de seguridad, la cuestión que en forma de amedrentamiento entraron y se llevaron dos camiones y salieron como que volando, no solamente por la calle interna acá de Donto, sino por la ruta mismo, como que iban huyendo. La cuestión que, bueno, nos preguntaron después al portero que había pasado y, bueno, el portero dijo que tenía la autorización de la empresa para que entrara ese coche y la persona que se había bajado, que se llama Pablo Díaz. Así que, bueno, nosotros también vamos como gremio a hacer la denuncia por este... A ver, si bien puede ser gente de la empresa todo eso, pero creo que no hay razón para hacer esas cuestiones. Cuasi mafioso fue todo. Y acá hay trabajadores, acá no hay delincuentes, no hay... Nos fuimos para el otro lado, ¿no? Pasamos, no hay límite ya. Esta empresa se fue de mambo. La verdad que es inconcebible lo que pasó. Felipe, cuando hablás de mentamiento, hablás de que mostraron o intimaron con armas de fuego o alguna cosa de ese tipo, o solamente de verbal o de prepotencia. Había uno que mostraba, no sacaron, no exhibieron al aire, pero le mostró la cintura así, que dijeron que vamos a pasar y que ahora tenemos que llevar los camiones, le dijeron a la gente. O sea, yo te mentiría, Jorge, si te digo, sacaron un arma calibre tal, primero, bueno, se le arma. Y segundo, porque, te digo, los muchachos me dijeron que le mostró la cintura así, levantó la cosa y dice, acá vamos a sacarlo sí o sí, dice, los camiones los vamos a llevar. Y claro, hay más gente que... Siete muchachos que están acá, pasándose la noche, de velado. Lo que menos esperaba era una cosa de este. Ellos creían que era, inclusive, el coche, cuando lo vieron entrar, pensaba que era alguno de los porteros que estaban, pero no. Para ubicarnos en el lugar físico, ¿los muchachos dónde estaban? ¿Dentro de la planta? Sí, dentro de la planta, 30 metros, 40 metros dentro del portón, que es el nuevo vestuario de la gente. Y en ese momento justo estaba llovirando, entonces se habían refugiado de adentro, me vieron pasar el coche. Y ahí, cuando pasaron el coche, salieron a ver qué pasaba. Y bueno, ahí esta gente le dijo, venimos con el coche, y claro, imagínate la sorpresa de estos compañeros. Y la cara desorbitada me contaban. Cuando yo llego, 12 y 20, 12 y media, ya se habían ido, porque me llamaron y bueno, me vine de raje para acá. No duró más de 10 minutos toda la secuencia. Entraron, llevaron, los camiones son nuevos, arrancan, no necesitan desbloquear ni cargar aire, eso automáticamente salen, porque ya tienen aire. Así que salieron, y bueno, uno de los compañeros reconoció a uno de los camioneros y que lo ha visto venir acá a planta, que es de allá de Don Tercuato. Felipe, ¿los camiones estaban con carga? Los camiones estaban con carga. Cada uno tenía un container, uno con descarne de cuero y el otro con flor de cuero. Es lo que me dijeron los muchachos que estaban, esos dos containers ya cargados para el día de hoy, aparentemente tenían que salir los camiones. ¿Por qué hicieron esto? Desconozco. Y si nos quieren poner algo, están equivocados porque está registrado acá y todo. Igualmente yo voy a hacer la denuncia porque me parece esta cosa totalmente fuera de lugar. Voy a ir a la comisaría, voy a ir a la fiscalía, más allá que son gente amiga de esta gente, ¿no? De la empresa. Y en relación a la portería, son gente que nada tiene que ver con el gremio de ustedes, son gente de seguridad contratada por la empresa. Exacto, nada que ver. Ellos cumplen orden y aparte nosotros también, muy lejos está de nosotros involucrarlos a ellos, nada, porque bueno, cumplen su función y nosotros no estamos para perjudicar a ellos, ni mucho menos. Nosotros estamos haciendo una protesta nosotros por la diferencia de pago. Ellos cumplen orden y bueno, y respetamos eso porque son trabajadores como nosotros, ¿no? Además deben tener otra gremiación. Obviamente, obviamente. A esta ayuda del lunes a las 10 de la mañana, ¿qué situación está entonces? ¿Sigue el paro? Sigue el paro, recién estuvo la inspectora del Ministerio de Trabajo contactando el paro y notificando de una audiencia que la dio para las 2 de la tarde. Así que bueno, vamos a estar yendo al Ministerio de Trabajo y estaremos viendo a ver qué dice la empresa o qué solución trajo la empresa. Lo que sí te puedo decir, Jorge, que hasta que no se abone el último peso, la gente no quiere levantar la medida. Está cansada de promesas que después no se cumple, de promesas incumplidas. Ellos quieren ver la realidad cuando vayan al cajero y esté hasta el último centavo que le corresponde. Vos me decías que el sábado habían depositado parcialmente un dinero. Sí, hubo un compañero, a ver, por ejemplo, te digo, Jorge, hay un compañero que tiene 12 años acá de trabajo, dice, 11 años de trabajo y cobró, a ver, no llegó a cobrar 6.000 y pico de pesos cuando él tenía una quincena promedio, por ejemplo, de 12.000 pesos. Quincena. La categoría más alta dentro de lo que era la producción nuestra. Y bueno, este, un compañero que no falta nunca, que tiene un legajo bastante correcto, en fin, tenemos que sacar la cuenta, obviamente, pero imagínate que este varón, que no falta, que cumple, tiene esa diferencia salarial. Y bueno, así en eso también encontramos que hay varios que tienen diferencias salariales. Entonces, fue parcial el pago. No se hizo la totalidad. Sin contar que no se pagaron los reajustes, los rotativos que se había comprometido a pagar en el mes de agosto a través de acta acuerdo en el Ministerio de Trabajo. Felipe, ¿sabés lo que me quedé pensando? Hablabas de ese compañero que trabaja, que cobra una quincena, que bueno, cobró el 50% de lo que teóricamente tendría que haber comprado una quincena, con 12 años de antigüedad, y una quincena de 12.000 pesos. ¿Cómo hace una persona que gana 24.000 pesos y llega a tener que pagar un alquiler para vivir? Bueno, tenemos mucho, Jorge, compañero, lamentablemente hoy lo hablamos. Yo te puedo asegurar que de 140 personas que yo tengo, de 140 compañeros que tengo en el plan, digamos, de los que son quincenales, no de mensuales, te puedo asegurar, 140, yo me atrevo, sin temor a equivocarme, decirte que un 40% alquila. Sí, sí. Alquila y el otro deben tener créditos, deben tener, en fin, y la pregunta, la verdad que no sé, comerán salteados, Jorge, porque, a ver, los servicios más el alquiler, hoy un alquiler acá en Varadero, vos sabés que está entre los 6.000 a 8.000 pesos, y, bueno, imagínate que el nivel de nosotros, de operario, por los sueldos nuestros, no podemos tener un alquiler de 10.000, 12.000, malos servicios, vos imagínate que ahí nomás un compañero nuestro se gaste una quincena y la otra quincena tiene que trabajar esos 12.000 pesos todo el mes para comer. Sí, seguro. Y vestir los cientos para ir a la escuela. Exacto, exacto, vestir todo lo que necesita, o sea, a ver, está difícil, difícil la situación para que la empresa no se venga a dar cumplimiento, viste, y, a ver, no estamos pidiendo aumento ni estamos pidiendo nada, estamos pidiendo que se dé cumplimiento a lo que estaba pactado y que se pague en tiempo y forma, porque el aguinaldo se tenía que haber abonado el 18 de diciembre, no lo digo yo, lo dice la ley, y, bueno, no dan cumplimiento. El tema es que los 5.000 pesos que dio dos veces el gobierno no sabemos si está, no es que no sabemos, nos dieron 2.500 pesos otros 10, no sabemos si es a cuenta de lo que nos están debiendo o de estos 5.000 pesos que dio el gobierno. En fin, nos falta dinero y no te digo que es una suma sorbetante, Jorge, pero la empresa le paga cuenta gota y los compañeros necesitan pagar cash los compromisos que tienen. Seguro. Y, bueno, la verdad que es lamentable, pero esto que pasó anoche se fue de mambo, va. Así, Jorge, se fue de mambo. Esto no tiene parangón, no se dio nunca. Felipe, yo te agradezco este contacto y aguardaremos que hoy a las 2 de la tarde puedan tener alguna solución. Lo mismo, Jorge. Nosotros buscamos siempre la solución y queremos la solución. Nosotros queremos trabajar, no queremos estar de la forma que estamos. A ver, a mí no me gusta, como ninguno de mis compañeros, estar un fin de semana encerrado acá en la fábrica haciendo el aguante para una protesta que creemos que es legítima y legal para que la empresa dé cumplimiento. Me parece totalmente, a esta altura del partido, en esta época, me parece, no sé, inconcebible esto. Pero, bueno, la lucha requiere de sacrificio y requiere de compromiso. Y los trabajadores estamos acostumbrados a ello. Así que, bueno, yo te agradezco, Jorge, por el espacio. Y, bueno, cualquier novedad yo te voy a estar informando. Te mando un abrazo y un saludo a todos los muchachos, Felipe. Gracias a la audiencia. Bendiciones. Muy bien, Felipe Barrios, el secretario de los curtidores de la industria del cuero.